Realicemos la gráfica que representa la relación entre el tiempo y el porcentaje de carga de un teléfono celular. La tabla quedó de la siguiente manera. Antes de graficar, veamos que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. Una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto formando cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, el eje de la abscisa es positiva y el eje de las ordenadas también lo es. En el segundo cuadrante, el eje de las abscisas es negativa y el eje de las ordenadas es positiva. En el tercer cuadrante, el eje de las abscisas es negativa y el eje de las ordenadas también lo es. En el cuarto cuadrante, el eje de las abscisas es positivo y el eje de las ordenadas es negativa. Como ya vimos, cuáles son los signos que tiene la x y la y en cada cuadrante, ahora ya podremos graficar y observamos que tanto x como y en las coordenadas son positivas, por lo que solo ocuparemos el primer cuadrante para realizar la gráfica. En la cuarta parte del plano cartesiano que ocuparemos, el eje de las x representa el tiempo en minutos y el eje de las y representa la carga en porcentaje. ¡Listo! Comencemos a graficar. Localicemos las coordenadas en el plano cartesiano. La primera coordenada, 5 en x y 23.5 en y, 9 en x y 30.3 en y, 15 en x y 40.5 en y, 25 en x y 57.5 en y, 38 en x y 79.6 en y, 45 en x y 91.5 en y, 50 en x y 100 en y. ¡Listo! Solamente uniremos los puntos y trazaremos una línea recta.